una de las cosas que me preguntáis muy habitualmente es ¿cómo hago para grabar o capturar la pantalla de mi PC? es decir, ¿cómo hago un screencast? esto es habitual, muy habitual en los que hacéis gameplays, por ejemplo queréis capturar la pantalla de vuestro ordenador pero también aquellos que hacemos tutoriales o algún tipo de vídeo instructivo pues nos viene muy bien capturar que se registre bien lo que se está viendo en pantalla y para ello hoy os quería recomendar dos herramientas una gratuita, que ya hemos utilizado para hacer los directos como es OBS que es muy buena, no tiene nada que envidiar a las herramientas de pago y también os voy a enseñar la que yo utilizo que es Bandicam, que lo utilizo muy habitualmente que es de pago, pero es gratuita y también tiene la opción de... o sea, es barata, no gratuita pero se puede utilizar gratis apareciendo una pequeña marca de agua que bueno, os molesta, no es recomendable pero si lo queréis probar pues también es una buena opción bien, vamos a empezar por la herramienta gratuita que es OBS Studio la podéis descargar de la web obsproject.com y como digo, no vais a tener ningún problema con ella vale, bien, la herramienta la tengo aquí vale, abriríamos la herramienta y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo perfil voy a hacer un perfil aquí que va a ser para capturar pantalla lo voy a llamar así y tengo este lienzo en blanco ahora mismo ahora mismo no está capturando nada porque tengo que añadirle distintas fuentes como digo, esto lo podéis ver también en el vídeo de los directos como lo hicimos le daríamos al signo más de agregar y le vamos a decir que queremos capturar la pantalla en este caso, vale si le digo capturar pantalla vale, simplemente digo capturar pantalla 1 perfecto veis que me aparece lo que se está viendo ahora mismo en la pantalla si yo empezase a grabar evidentemente el OBS lo minimizaría para que no molestase, haría cosas y mientras tanto la herramienta lo está grabando todo insisto, cuando le dé a iniciar grabación ¿qué puedo hacer aparte de esto? aparte de esto, si queréis le podéis añadir también una webcam voy a quitarlo ahora mismo simplemente por comodidad lo voy a quitar para que no moleste mucho perfecto vale, podemos añadir otra serie de cosas por ejemplo, capturar la webcam que... pues eso que tengo yo, por ejemplo y esto lo buscamos en a ver que lo encuentre dispositivo de captura de vídeo añado el existente y tengo aquí mi camarita ahora veis que me podéis ver aquí también vale, yo podría hacer tan grande o pequeño como quisiera ponerlo aquí puedo hacer distintas cosas, vale también lo mismo con los micrófonos puedo añadir dispositivos de audio poner aquí lo que yo quiera vale, voy a poner un poquito en grande así me veis también mientras mientras hablo ¿qué más cosas vamos a añadir aquí? o ¿qué tendríamos que hacer? cuando tuvieseis ya todo el perfil configurado que podéis ver que yo tengo varios tengo uno para los directos tengo uno para gameplays que captura la pantalla y también me captura la imagen y tengo este que acabo de crear para iniciar la grabación lo único que tendría que hacer ya sería ir a iniciar grabación al botoncito este y empezaría a grabar si queréis ver como configurar esto pues simplemente iríais al botón configuración y en salida indicaríais como queréis grabar donde va a guardar el archivo en que formato lo va a guardar generalmente en mp4 es una buena opción también en que escala o que resolución se va a grabar la imagen y una serie de elementos que vais a poder añadir esto en el directo como os digo es distinto, sería para emisión aquí vamos a utilizar la opción de salida aceptamos y lo único que tendría que hacer ahora es iniciar la grabación para que empezase a grabar ya se está grabando esto se está grabando y si yo minimizase pues grabaría lo que estoy haciendo ahora mismo vale vamos a detener la grabación y si yo ahora mismo voy a esta carpeta en... perdón aquí en... esta de aquí si yo me voy a esta carpeta vale podéis ver que tengo aquí un pequeño vídeo que es lo que he grabado hace un momento vale este es el vídeo que... el archivo de vídeo que he grabado y que bueno pues lo borro porque no me... no, no lo voy a utilizar ahora mismo bien, ahora vamos a ver cómo funciona la herramienta Bandicam como dato curioso os voy a decir que el vídeo anterior sobre OBS lo he grabado con Bandicam o sea es Bandicam el que estaba capturando la pantalla para que lo vierais bien y ahora es OBS el que está grabando estoy utilizando el perfil de gameplay que os he enseñado antes para que grabar esta parte vale bueno, voy a enseñaros cómo funciona Bandicam y os voy a enseñar también la web es... esta de aquí como digo es... no son muy caras las licencias pero... lo podéis probar también gratis con esa marquita de agua y funciona maravillosamente bien para... para los tutoriales por una serie de cositas que os voy a enseñar vale esta es la pantalla principal desde aquí vais a poder elegir el modo de grabación que queráis por ejemplo para gameplays vale aquí en el de gameplays vais a poder elegir cómo hacer el tipo de grabación yo siempre utilizo este vale la opción que sale como la ventanita del escritorio porque es para grabar pues eso para hacer vídeos del escritorio tutoriales cosas de internet pues... vamos a utilizar esto de aquí y bien cosas que tenéis que saber de Bandicam pues bueno es bastante sencillo para empezar la grabación pues... tenéis aquí esta... esta pequeña barrita que es muy cómoda para controlar la grabación si no simplemente grabáis desde aquí y minimizáis esto si os sale y no queréis que os aparezca en el vídeo lo podéis... lo podéis ocultar dándole la flechita yo siempre lo oculto o... al menos últimamente lo oculto y luego bueno podéis decirle aquí donde queréis guardar este archivo que estáis grabando si queréis ir directamente a lo grabado lo podéis ver desde el botoncito de la carpeta y bueno luego opciones que tenemos vamos a ir por ejemplo a las opciones avanzadas que son las que... pues... las más interesantes y las que utilizo más por ejemplo las opciones de grabación de vídeo yo esto lo utilizo mucho para mis tutoriales el agregar efecto a los clics en el vídeo de antes veréis que cuando hacía clic con un botón o que el cursor siempre estaba destacado pues esto lo vamos a poder hacer con esto resaltar o añadirle distintos efectos esto es algo que funciona muy bien podemos añadirle un logo al vídeo si queremos yo no lo suelo usar pero podemos agregar una imagen también vale la webcam sonido, etc. la verdad es que yo hago un uso muy básico pero os aseguro que esta herramienta también funciona muy bien funciona muy bien las dos o sea que podéis utilizarlas indistintamente yo quizás utilizo bandycam porque aprendí a utilizarla antes y porque me viene muy bien el resaltado ese para para los tutoriales pero para gameplays y y por ejemplo para los directos OBS es una auténtica maravilla también vais a poder ajustar pues la imagen vais a poder ajustar pues la resolución a ver si lo encuentro vale en opciones avanzadas en opciones de formato de vídeo vale en la pestaña otras pues podéis poner como queréis que se grabe la imagen vale que calidad queréis que tenga el códec de grabación a cuantos fotogramas por segundo va a grabar vale eso lo podéis cambiar y bueno pues podéis elegir eso la resolución que es lo que decía yo suelo dejar el tamaño original por comodidad porque es una buena resolución pero lo podéis variar también y bueno chicos eso ha sido todo por este vídeo espero que estos consejos pues os hayan gustado y os ayuden a a poder hacer pues eso los tutoriales gameplays lo que queráis y sacarle el rendimiento óptimo a esos vídeos y bueno por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao y y y y y y y y